Este miércoles 11 de octubre, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el quién es quién en las mentiras de esta semana. En primer lugar, se desmintió que Tesla canceló instalar su planta automotriz en Nuevo León por falta de certidumbre jurídica y falta de apoyo a las inversiones. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el director global de Políticas Públicas y Desarrollo Empresarial de Tesla, Rohan Petel, desmintieron la información. Además, este último agradeció el trabajo del gobierno federal, estatal y local para entregar los permisos e infraestructura necesarios para las instalaciones de la Gigafactory. También resultó falsa la existencia de una plaga de chinches en México. La Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aclararon que no existe ninguna alerta sanitaria por presencia de chinches. En tercer lugar, se desmintió que el gobierno de México opere granjas de bots a favor del presidente López Obrador. La imagen difundida en redes sociales corresponde originalmente a un call center en Brasil, mientras que las otras fotografías pertenecen a lugares denominados como granjas móviles en China. Por otro lado, es falso que los programas sociales del bienestar no ayudaron a reducir la pobreza y la desigualdad en México. El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presenta datos de 2020 y no de 2023. Además, omite analizar los datos del Inegi que demuestran que la desigualdad de ingresos se redujo de 0.415 en 2020 a 0.402 en 2022. Por otra parte, se mostró la mentira de que Eximbán canceló un crédito por 800 millones de dólares a Pemex por supuestas donaciones de petróleo a Cuba. El director general de petróleos mexicanos, Octavio Romero, aclaró que no existe multa ni cancelación de algún crédito por parte del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos. Finalmente, se expuso un fraude realizado a través de un video manipulado con inteligencia artificial que invita a realizar inversiones en Pemex. En la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la conferencia presidencial? se precisó que ni Pemex ni el Gobierno de México solicitan dinero a través de Internet para realizar inversiones. Infodemia.